Calendario de Vencimientos 2023 Contribución Inmobiliaria Rural Vencimiento de la Primera Cuota y Pago Contado 24 de Marzo Segunda Cuota 23 de Junio Tercera Cuota 22 de Septiembre Cuarta Cuota 22 de Diciembre Locales habilitados para el cobro Hábitat, Correo Uruguayo, Red Pagos, Municipios, Juntas Locales, Dependencias Municipales y Centros de Atención Ciudadana Por consultas 1955 Interno 118 Rocha, Gobierno de Todos